Bien, bueno, toda mi vida tengo un reverso. No sé si a los dos meses de edad ya he ido a reverso, pero años después sí. Recuerdo que estaba yo en el primer año de primaria en una escuela de filiación católica, en el Colegio Cristóbal Colón, y ahí, aunque dice la Constitución que la educación que se imparte en México debe ser laica y juntada en los hechos de la ciencia, y al ser laica quiere decir que no debe en las escuelas promoverse ninguna creencia religiosa, dado que la gente tiene la libertad de creer en lo que quiera, no se le puede forzar a través de la educación a creer en algo en particular. Pues en esa escuela se le hacía. Le hemos estado yo en primera de primaria, y llevamos clases de religión. Recuerdo que la maestra, que era una monja, nos decía que los niños no debían leer también. Le levanté la mano y dije, yo ya leí. No todas, esos años, ¿verdad? Pero ya había en la casa ya una Biblia, la tomé, me la leí en la pala, leí en algunas partes, y la monja se enojó. Ya no debía haberlo hecho. Ya lo hice ahí. Todas mi vida he sido un rebelde. Al final, te merezco la ciencia y he sido también un rebelde. Y muchas de las personas que han contribuido a hablar de la historia de la ciencia, pues han sido rebeldes, otros no tantos. Algunos trabajan para gobernantes, otros no. Algunos trabajan para el anticorrecto, otros no. Por ejemplo, Arquímedes trabajaba para el gobierno de Atenas, y quizás trabajaba para el gobierno equivocado, porque por eso murió. Debería haberlo trabajado para el gobierno romano, porque cuando los romanos invadieron Atenas, un soldado romano mató a Arquímedes. Y hasta ahí llegó la mecánica de Arquímedes. Entonces le digo, a veces, ¿una latina al patrón correcto? A veces no. A veces uno puede brincar de patrón en patrón. Juan Brown trabajó para Hitler, y luego trabajó para el gobierno de Estados Unidos. Gracias a que la patrón de Hitler pudo desarrollar sus primeros cohetes de combustible líquido, y gracias al gobierno de Estados Unidos, pudo finalmente usar sus cohetes en lugar de matar gente para poder conquistar la luna. Bueno, no conquistar, conquistar intelectualmente la luna. Aunque plantaron la bandera de los barras y las estrellas, pues lo que aprendimos fue cómo surgió la Tierra, cómo surgió la luna. O sea, avances científicos. Y a veces los avances científicos surgen en los lugares más inesperados. Hemos estado hablando de electricidad, hemos estado hablando de magnetismo. Intenté hacer un experimento, pero a veces no sale. A veces no sale porque algo falla. Algo falla para que salga lo que uno espera. Y a veces los resultados son diferentes a lo que uno espera. Lo importante es tratar de averiguar por qué salió algo diferente. A veces uno prepara una solución equivocada, o es un material equivocado, a veces algo sucede, por lo cual no se puede reproducir algún hallazgo o alguna formación científica. Sin embargo, cada vez siempre es metida de pata del investigador. No capricho en la naturaleza. En este caso fue metida de pata mía que no he podido dinar a repetir el experimento que un tanto accidentalmente, pero dicen que no fue accidentalmente, desarrolló Orsted en un salón de clases. A ver si ahora sí corre. También aquí a veces pasan dos bien. Corre cuando uno quiere, cuando uno quiere. Cuando uno quiere, corre cuando uno quiere, ya no. Está funcionando muy bien. Oigan ustedes un audio, ¿no? Sí, es este que ahora no quiere correr. Según esto debe estar comentado, si está comentado. Ahí está, ok. Hola. Bien. Es la ventaja de esta, de tener actualmente esta tecnología, que cuando se hizo este programa de televisión, no existía. No existía YouTube. No existía... Twitter. Ayer cumplió 10 años Twitter. De él igual que. Me encanta. Graverá. Electricidad. Y maravilloso. Los científicos a veces reciben cartas de personas que con muy buena voluntad piensan que han hecho un gran descubrimiento. Y descubren cosas como que los protones son de color marrón, o que la teoría de la relacividad es un error causal, cosas así. Nosotros solemos responder esas cartas diciendo amablemente que después de todo con su descubrimiento, la ciencia no cambia mucho. Pero ustedes podrían preguntarse ¿qué se puede considerar realmente como un gran descubrimiento para la ciencia? ¿Qué sería lo que haría interesarse a los científicos? Les voy a poner un ejemplo. En la naturaleza hay una serie de constantes fundamentales. Por ejemplo, recuerden esta. G, que es la constante universal de la gravedad, que es igual a 6,7 por 10 a la menos 8 dinas centímetro cuadrado dividido por gramos al cuadrado. O también la velocidad de la luz, C igual a 3 por 10 elevado a 10 centímetros por segundo. O también la carga eléctrica de un electrón, unidad fundamental de carga eléctrica, la E igual a 4,7 por 10 elevado a menos 10 unidades electrostáticas de carga. Estas y otras cantidades parecidas gobiernan completamente la naturaleza del mundo en que vivimos. Si alguna de estas cantidades tuviera una magnitud diferente de la que tiene, el mundo sería completamente distinto del que es. Y aún no tenemos idea de por qué alguna de esas cantidades tiene la magnitud que tiene. Pero, de vez en cuando, alguien llega a un buen día y descubre que dos cantidades fundamentales que no parecen relacionarse, de hecho sí que están relacionadas entre sí. Que la magnitud de una de ellas es consecuencia de la magnitud de la otra. Cuando eso sucede, se están relacionando dos campos de la física que anteriormente no lo estaban. Y eso siempre es un gran descubrimiento. Hoy me gustaría hablar de un descubrimiento de este tipo. Voy a adelantarlo al descubrimiento que a mí me gusta mucho de este capítulo de la Universidad Mecánico, serie elaborada por el profesor David Woodstein de la Universidad de Tecnológico de California, en 1985, como un material educativo para formación de profesores de física. Eso lo patrocinó la Fundación Nacional de Ciencias sobre el gobierno de los Estados Unidos. Y es muy didáctico. Es decir, uno aprende cosas de manera bastante más fácil que de otras formas. Y lo bueno es que en este capítulo en particular, son como 30 años parecidos, de media hora, en ese capítulo hace el experimento que a mí no me salió. ¿Qué es el que me salió? ¿Será porque a mí no me patrocinó al gobierno de los Estados Unidos? No sé. Ok. Condémonos imágenes. Estamos en 1920 en Copenhague. Es por la tarde y vamos a hacer un experimento en público. Pero regalo. Ustedes son la crema de la sociedad de Copenhague. Las mujeres van con vestidos de noche y los hombres de levita. Y yo soy Hans Christian Arster, pensador genial, pero un poco torpe e inecto experimentador, además de mi hombre. Ya sé que es difícil que ustedes crean que esta situación es real porque yo no soy mi hombre. Pero usemos nuestra imaginación y hagamos lo que podamos. Bien. 20 años antes, en 1800, Alejandro Volta había inventado la batería eléctrica o pila voltaica. Y así, por primera vez, había una fuente fiable de corriente eléctrica y conseguí una pila voltaica original preparada para nosotros en la partería de la esquina. Este sabía que las corrientes eléctricas originaban fenómenos curiosos, por ejemplo, cambios de los compuestos químicos en otros, o que un cable portador de corriente convertía la electricidad en calor o incluso en luz. Él estaba absolutamente seguro de que su corriente eléctrica se convertiría igualmente en magnetismo. La idea era esta. Haría pasar una corriente eléctrica por un hilo conductor situándola perpendicular a la aguja de una brújula como la que ustedes están viendo. Al pasar la corriente a través del hilo este se convertiría en un imán y nosotros lo rotaríamos porque la aguja magnética se pondría paralela al hilo. Ahora voy a necesitar un ayudante para hacer este experimento. ¿Quiere a uno de ustedes acercarse aquí? ¿Quiere usted ser mi ayudante? Por favor. Debe usted venir aquí y lo único que tiene que hacer es cerrar este interruptor. Tire hacia usted el interruptor cuando yo le diga ¿De acuerdo? Cuando mi ayudante cierre el interruptor una corriente eléctrica recorrerá este hilo y el hilo se convertirá en un auténtico imán y lo sabremos porque girará la aguja de la brújula hasta ponerse paralela al hilo. Así que éste coloca todo y mantiene el hilo perpendicular a la aguja. Cuando la aguja gire ellos verán el nexo entre electricidad y magnetismo. Descubierto por vez primera este será uno de los grandes descubrimientos del siglo XIX. Un momento dramático cuando yo cuente tres usted tira del computador. Uno dos tres y no ha sucedido absolutamente nada. Este también queda muy decepcionado. Por supuesto le intenta otras cosas. Toma el hilo tira del imán y hace otros intentos por el destino. Nada funciona. El imán no se mueve absolutamente nada. Está tan decepcionado que le dice a su ayudante que habla el interruptor. Anuncia que su experimento ha fallado y envía el público a casa. El público se levanta y comienza a abandonar la sala. Y su ayudante que es muy listo se da cuenta de que la batería no está completamente descargada. Y en aquellos tiempos veinte años después del descubrimiento de la batería no se desperdiciaba un poco de carga que quedase la batería aunque fuese poca. Este tuvo la suerte de haber recibido el experimento. Reflexionó sobre ello y decidió hacer la única cosa que de hecho no había intentado porque no tenía sentido hacerlo en absoluto. Así que lo que hizo esta vez fue colocar el hilo paralelo a la aguja magnética. No tenía ningún sentido porque si está paralelo a la aguja y se convierte en imán la aguja ya está alineada con él y no se movería nada de ninguna manera. Sin embargo decidió aprobar aunque sabía de antemano que nada le iba a pasar sujetó nuevamente el cable paralelo a la aguja y le dijo a su ayudante lo que yo le voy a decir ahora. Ayudante preparada 1 2 3 La aguja imantada comenzó a moverse y yo desde había descubierto el electromagnetismo. Ya puedo para el preguntado. Es interesante esto. Más que repetir mi experimento con mis pilas usé una imagen y creo que el experimento repetió por el experimento de Arstow repetió por Gustine en 1985. Hablamos de tiempos pasados no estamos en 1820 hoy estamos en 1985. Yo estoy empezando la maestría y Gustine está haciendo esta clase en el Tecnológico de California. Lo interesante es que efectivamente está corriendo una está llevándose a cabo una conducción de cosas eléctricas cargas eléctricas a lo largo de este no alcanzamos a ver cómo conectó la pila pero ahora sabemos que tiene que ir el ánodo el cátodo no es el cátodo el cátodo al ánodo bien del cátodo salen lo que hemos llamado los rayos católicos ya que hablaba yo de religión ojo dije católicos no protestantes ni judíos tampoco islámicos no católicos no católicos son católicos porque lo que se ve en el centro así muy muy rojo es donde se acumulan cargas eléctricas negativas y las cargas eléctricas negativas se van hacia donde está positivo el vidrio de hecho es positivo porque está formado por silicato de sodio y el sodio es muy notable es muy positivo siempre piensa bien las cosas van saliendo bien no ese tipo de positivo no nos referimos a las cargas eléctricas o a lo que antiguamente llamaban los electricistas la electricidad vítrea la electricidad vítrea es aquella que tiene carga positiva como el vidrio uno se le llama vítrea y les digo está formado principalmente por silicato de sodio donde el sodio es el sodio de hecho ahora sabemos que tiene principalmente una manifestación de carga eléctrica positiva muy normal entonces lo que sale del cátodo de esa cosa roja al centro de la lámpara serían entonces cargas eléctricas negativas que se desplazan hacia donde están las positivas así como el húlela que ha explotado se pega en el vidrio en las palabras se están moviendo las cargas eléctricas por lo cual hay una corriente eléctrica a la que representamos con la letra I I es corriente corriente eléctrica se requiere que haya una diferencia de cargas eléctricas para que se muevan de donde hay muchas cargas eléctricas negativas donde hay pocas cargas eléctricas positivas y por lo que se comporta como una fuerza por eso esto la llamamos también fuerza electromagnética o voltaje el voltaje es lo que empuja las cargas eléctricas a moverse siempre que haya un lugar por el cual se pueda mover haya un conductor como este hilo conductor este es un hilo entonces las cargas eléctricas negativas se mueven de donde se acumulan inicialmente las cargas negativas hacia donde son afines que es el ánodo se llama ánodo se llama ánodo porque hacia ahí van las cargas negativas y algo que notamos en este aparato en particular es que salen como los rayos de Zeus de los que habíamos hablado y esos rayos o luz que vemos que sale del cátodo hacia el ánodo como sale del cátodo se desea para los dirigimos rayos católicos porque salen del cátodo deben entonces los rayos católicos tienen carga negativa tienen carga negativa los rayos católicos y entonces el ánodo debe ser positivo por lo tanto el cátodo debe ser negativo aquí observación llegamos a un punto en el cual es fácil confundirse hacerse bolas o hacerse camotes como dicen otros lugares toda partícula que tenga carga eléctrica se llama ion el sodio por ejemplo es un ion toda cosa que tenga carga eléctrica es un ion el sodio si tiene carga positiva entonces es un ion y hay dos tipos de iones entonces porque hay dos tipos de cargas eléctricas las negativas y las positivas los que tienen carga eléctrica positiva se llama cation y los que tienen carga eléctrica negativa cualquier cosa que tenga carga eléctrica negativa pongamos un amigo del sodio que se junta mucho con el sodio y lo que hice es un experimento que hicieron en las estaciones faciales el cloruro de sodio bueno eso ya lo quitamos arriba por el mundo entonces de abajo dejemos el sodio abajo el cloro abajo el sodio arriba si el sodio tiene carga positiva y el cloro vive unido a él debería entonces el cloro tener carga eléctrica también y como debería ser la carga eléctrica pues negativa opuesta para que entonces puedan mantenerse unidos el cloro al cual cuando tiene carga eléctrica negativa le llamamos cloruro será entonces también un yo porque también tiene carga eléctrica el mismo y cuál es el nombre que recibe cualquier cosa que tiene carga eléctrica negativa al nión es aquí donde es fácil confundirse el cátodo tiene carga positiva los cationes tienen carga el ánodo tiene carga positiva las partículas con carga eléctrica positiva son cationes no ániones y el cátodo tiene carga eléctrica negativa y las partículas con carga eléctrica negativa no son los cationes son los ániones por eso digo que es así confundirse entonces mejor apunten los cuadrados para que cuando se confundan mejor consulten el cuadrado y ya se salen en otras palabras las partículas con carga negativa o ániones podrían cuando se mueven generar tal vez labios catónicos si emiten luz si no simplemente es una corriente eléctrica de hecho aquí no hay una corriente eléctrica pero esa corriente eléctrica está corriendo a partir del aire a través del aire que está dentro del aire el aire por cierto es un muy mal conductor eléctrico a los malos conductores eléctricos a los malos conductores les decimos cámaras pero a los malos conductores eléctricos los llamamos dieléctricos a los malos son un mal conductor y cuando son muy 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 malos de plano les decimos aislantes entonces un aislante es casi igual o aproximadamente igual a un dieléctrico en realidad no existen sustancias completamente aislantes ni existen sustancias completamente conductoras todas tienen una mayor conductividad o una menor conductividad o mayor dieléctricidad si son malos conductores a esos malos conductores que no permiten que pase fácilmente la corriente eléctrica también les llamamos resistores porque se resisten al paso a la corriente eléctrica estos son nombres para los malos conductores dieléctricos resistores y si son muy mismos son les decimos aislantes aunque no existen aislantes así por semana toda sustancia de alguna manera permite el paso aunque sea poco y lentamente de corriente eléctrica de partículas eléctricas ¿por qué? quizá porque la materia está formada por partículas eléctricas y una evidencia de que la materia está formada por partículas eléctricas es que todas ellas en condiciones específicas son capaces de conducir por la eléctrica por ejemplo el aire es muy mal conductor de electricidad el aire es un dieléctrico es un aislante y sin embargo están pasando las cargas eléctricas del cátodo al vidrio que es el ángulo pero pasa con tanta dificultad a través de las partículas de aire que de hecho las hace emitir luz como cuando como cuando como cuando tomamos una lámpara y la hacemos pasar una corriente eléctrica entre los extremos o los polos de esa lámpara eléctrica es tan mal conductor que se calienta por casi por fricción como si fuera como si fuera por fricción el material y se calienta al grado de que se quema y al que más muchas veces se emiten luz pueden ser gases pueden ser líquidos o pueden ser sólidos entonces el paso de la corriente eléctrica a través de los materiales puede provocar emisión de luz una cosa interesante entonces ¿qué es la luz? ya hemos visto que se desvía se refleja se absorbe pero ¿qué es? no sabemos es un misterio todavía más adelante pararemos de ilusidad ese misterio regresemos a la ilusidad menciona en este capítulo el profesor Hutzlein que precisamente un gran descubrimiento en ciencias cuando se descubren que dos cantidades o dos cienómenos que parece que no están relacionados si lo están en realidad y de hecho acabamos de mencionar uno la corriente eléctrica y eso lo descubrieron desde los tiempos de Alessandro Busta y otros electricistas provocaba calor ya lo mencionamos la pasada a través de un resistor de un mal conductor llega entonces la corriente eléctrica a provocar a generar calor es decir parecería que la ilusidad está relacionada con la termodinámica es una relación entre dos campos de la física que podría no estar relacionados pues si lo están por lo cual descubrir eso fue un gran descubrimiento si el resistor es muy malo llega a calentarse tanto que emite luz en unas palabras el calor está relacionado con la luz pero también la ilusidad está relacionada con la luz lo cual son estos dos hallazgos científicos muy importantes porque quizá nos dé alguna luz sobre que la luz o alguna pista sobre que caramba se da luz otro es ese fenómeno que observamos desde tiempos de los griegos así habíamos hablado que la electricidad de hecho la palabra electrón 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 así lo puse en C alfabeto latino significa ámparo el que estaba relacionado con ese comportamiento en el cual se pegan las cosas a lo que finalmente se llamaba electricidad electricidad vítrea electricidad resinosa y ahora las llamamos positivo y negativo y vimos como depende de la distancia mientras más cerca están las cosas cargadas el globo de papel más fuerte y más rápido es el movimiento que provoca la electricidad vimos que la electricidad la fuerza electrostática es inversamente proporcional vamos a ponerlo así al cuadrado de la distancia de las cosas que tienen cargas eléctricas pero también vimos que la electricidad puede provocar tanto atracción como reducción hay otra palabra que también es de origen griego y que también describa un fenómeno similar que es magnético aquí hablamos de magnetismo y tratamos de usar una brújula que dicen que es magnética pero ¿qué es el magnetismo? traigo aquí unos de los imanes que son de refrigerador pero han hecho de la puerta de refrigerador las puertas de refrigerador antiguamente se cerraban con unas manijas que movían un gancho que era como una cerradura y todavía hasta la década de los cincuenta así se cerraban las puertas de los refrigeradores todavía algunos refrigeradores tipo industrial o de tipo comercial que antes se cierran precisamente con manijas que mantienen la puerta cerrada con un gancho en cambio los refrigeradores que tenemos en casa utilizan tiras largas cafés las cuales si las recortan en pedazos en su casa las van a regañar pero yo ya lo hice con una jesa brava de un refrigerador hace mucho tiempo y le saqué esas tiras cafés largas las recorté en cachos y encontré que hacen cosas interesantes si las arrojo se caen pero si las arrojo al pizarrón no se caen si las arrojo lejos del pizarrón se caen pero si las arrojo cerca del pizarrón o conforme se van acercando al pizarrón se quedan unidas ahí en día profesor si son imanes imanes son magnetos me dicen en otro lado por ahí si estudiamos en una clase no ahorita sino hace 10 años decían ah magnetos y esos chicos se ganan y bailan no son tan chicos nos patrocina el ¿cómo se llama? el arte lo llamaban el instituto de la sedectud ahora ya de los adultos en plenitud ya los magnetos ya son adultos en plenitud yo creo otros decían magneto ah sí el personaje ese de los X-Men cuando el enemigo de los X-Men el amigo del profesor Xavier el profesor X así le decían a mi hermano en la universidad el profesor X pero por general sabía quién era era una incógnita era X era un muy reservado de mi hermano entonces actualmente se parece más al profesor X y a veces me lembro el salito es que ahorita debe estar me están sumando los oídos se está dándose cuenta de que estoy hablando mal de él eso no es cierto lo que sí es cierto es que hay un personaje de esa serie de ficción de los no son de DC Comics no son de Marvel se enojan los DC Comics y no son de Marvel porque son de Marvel hay el amigo del profesor X es Magneto y cuál es la mutación de Magneto cuál es el poder de Magneto es el magnetismo él es como un imán atrae a las chicas atrae el material el hierro en una de las últimas películas ahí mueve el puente el puente de San Francisco el bottengate lo mueve y lo pone ahí lo lleva a la isla acá atrás pero hay algo que a mí no a mis hijas no les gusta ir al cine conmigo no es que siempre arruina la parte no es que arruina es que soy el destructor de ilusiones pero no es que esa parte está muy ¿cómo dice? jalada jalada que jala el puente y lo lleva al no hay me asombra más el haber logrado hacer un cohete de 100 metros de altura que llevó tres astronautas a la luna seis veces bueno seis diferentes astronautas ¿el mismo cohete? ¿el mismo cohete? no un cohete seis eso lo intentamos puede hacer los norteamericanos usar un mismo cohete varias veces y se dieron cuenta que salía más caro el caso que las algodinas los cohetes como los de las ferias los lanzas y ya no los puedes volver a usar es por cuestiones que describen la termodinámica es mucha energía se usa esa energía rápidamente y entonces la entropía que se genera es muy grande y eso hace que en general no se pueda volver a usar ese cohete y muchas veces también estas pilas que traigo yo ya no las voy a poder volver a usar porque aunque las pudiera volver a cargar ideógicamente llega un momento en que ya no es posible y lo que nos dice que eso es así en la naturaleza siempre más tarde o más temprano es la maldita entropía es una ley inviolable ahí ni soltando una lana ni prometiéndole un hueso en la siguiente legislatura podemos convencer a la etropía de que se comporte como los dos quisieros ahí la naturaleza se comporta como no como cualquier ¿por qué es que no me convence ese personaje en particular de manera nosotros o si uno están pensando que está loco si ya lo sé soy loco no tonto ¿por qué no creería yo como una película de aún de ficción me no sé de ficción casi cae en la fantasía tuviera un personaje que desde aquí puede mover el puente de el puente de Golden Gate y llevarlo allá lejos porque si efectivamente es magneto y se comporta como un magnete como un imán pues no le quedan las que obedecieran las leyes de la naturaleza de hecho si es un mutante es porque también fue consecuencia de la ley de la naturaleza alguna base pública o pirimídica se modificó en las células graméticas de sus papás provocaron esa mutación que cuando él creció entonces le dio en el poder de mover las cosas a través de magnetismo que es una fuerza porque es capaz de mover cosas vean tenemos aquí este pequeño imán lo pongo suerido y le acerco la varita mágica de Harry Potter y sin tocarlo lo puedo mover no puedo ahí está ahí está sin haberlo tocado previamente ya no es que llegué y lo levanté y ya ya ahí está no lo interesante es que si lo hago este ¿qué pasaría si acercamos el magneto? el magneto este no sé déjame preguntar al actor no porque estos imanes son muy tienen una fuerza magnética muy pequeña si se ha dado cuenta que incluso a veces no puede resistir la masa del imán que es casi igual a él es decir el magnetismo la verdad no sabemos a tantos sabemos que es una fuerza porque es capaz de mover cosas y sabemos que es consecuencia de que la materia tiene cargas eléctricas y eso y eso lo sabemos de ese experimento de Orsten el magnetismo se parece mucho a electricidad muchísimo ya por ahí es que Orsten imagino que quizá moviendo una corriente eléctrica a través de un hidro conductor podría lograr generar magnetismo ¿por qué? a diferencia de la probabilidad en la cual es una fuerza que solamente atrae no se para no es una fuerza de repulsión sino solo de atracción la electricidad es una fuerza de atracción ya vimos como el vidrio y el hule o el látex se unen y también es de repulsión dos globos de látex frotados se repelen en el caso de los imanes de los magnetos en español no sé por qué pero usamos la palabra imán en las que nosotros iremos usamos la palabra magnetismo o magnete no está en la palabra imán bueno sí en el caso de los países islámicos el imán es uno de los líderes de la 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 musulmana ¿sí? será porque tienen una una fuerza magnética para atraer a gente hacia esas creencias pues se necesitan imanes no sé también puede ser que tengan repulsión los imanes se pueden atraer y aquí lo podemos ver tengo aquí estos dos imanes los separo aquí suelto uno y ahora se unió al otro se fijaron como se unió pero si ahora lo volteo es más vamos a ver todos están en esa posición por acá trato de acercarlos y vean lo que pasa trato de que queden perfectamente juntos y se separan si lo volteo ahora se separan como al revés es si dependiendo de en qué posición se acerque los imanes se van a unir o se van a tratar de separar hay una fuerza de atracción y hay una fuerza de repulsión como la electricidad entonces tienen dos fuerzas una atractiva y una repulsiva como la electricidad si se parece más a la electricidad que a la gravedad y además se parece también en este factor de la magnitud de la fuerza que es mayor mientras más cortas a la distancia por eso si los arrojo cerca del pizarrón de la parte de atrás es metálica es de hierro entonces se va a pegar se va a unir va a ser atraído si lo arrojo un poco más separado no mucho más separado del pizarrón no alcanza a unirse es decir con un poco que aumente la distancia un mucho que disminuye la fuerza o sea es inversamente proporcional pero además en formato de ácido la fuerza disminuye muy rápido respecto a la distancia de manera cuadrática veamos hagamos un cálculo rápido así grueso imaginemos que la fuerza tiene un valor de 1 cuando está a un metro de distancia imaginemos la fuerza cualquier puede ser la fuerza eléctrica o la fuerza de gravedad que también tiene la misma manera la misma forma la fuerza de gravedad la fuerza gravitacional es inversamente proporcional también al cuadrado de la distancia la electricidad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia y el magnetismo si le ponemos así F subíndice M también es proporcional al inverso del cuadrado de la distancia veamos a una distancia de un metro de un metro distancia la fuerza como es imaginemos que la fuerza es de 1 unidad donde importa la unidad a 2 metros cuánto medirá cuál será el valor numérico de la fuerza 0.25 0.25 ¿por qué 0.25? yo lo voy a escribir aquí 0.25 ¿por qué 0.25? sería 2 va aquí al cuadrado 4 entre 1 ¿por qué puse 21? 21 25 un cuarto un cuarto de la fuerza expresada en forma de cimales 0.25 dupliquemos la distancia aquí la duplicamos de 1 a 2 dupliquemos ahora la distancia otra vez 4 metros a 4 metros ¿cómo es la fuerza? pongámoslo entonces en fracciones aquí sería un cuarto aquí sería un dieciséisavo a 8 metros 1 entre 64 ¿sí? entonces ¿se dan cuenta cómo disminuye a casi nada? no sé si vieron esa película ¿sí? ¿sí la vieron? ¿a qué distancia está la isla de Alcatraz del puente Golden Gate? a ver si tienen ahí sus dispositivos y tienen datos acá usen un poquito de datos para que vean ¿a qué distancia la distancia está aproximadamente ¿cuál Golden Gate? más o menos la escala de la bahía de San Francisco ¿a qué distancia está? son varios kilómetros olvidémonos ya pueden ahorrarse sus datos son varios kilómetros a varios kilómetros ¿cómo será la fuerza magnética? cambiemos de película es importante entender esto por dos cosas por dos cosas es importante distinguir la realidad de la fantasía es muy importante distinguir la realidad de la fantasía porque la realidad la conocemos hasta ahorita de manera más cercana por medio de los métodos y el pensamiento de la ciencia que usamos en ciencia hacemos experimentos para verificar que lo que estamos suponiendo es cierto o no si no si repetimos el experimento diez veces y nueve veces salve que no lo más probable es que sea no a lo mejor menos nos habíamos equivocado nueve veces al usar nueve veces las mismas pilas compramos nuevas pilas y hacemos el experimento otra vez y entonces quizás tenemos resultados como los obtuvo el profesor Bultein como también los obtuvo en 1820 Orsted pero es importante distinguir la realidad de la no realidad más allá de la fantasía la fantasía se vale es divertida yo me divertí como enano de ir a esa película de los seis men si se me hizo una jalada física pero se me hizo muy muy divertido ver como se agarraban a catorrazo los putantes entre ellos este y al final terminan ganando los buenos hay una el problema el problema es cuando se usa incluso el lenguaje de la ciencia ¿sí? ¿verdad? entre Alcatraz y San Francisco o el Golden Gate más o menos ¿cuántos kilómetros? ¿10? ¿20? ¿2 kilómetros? ¿a la longitud del Golden Gate? aún así de un lado al otro son los kilómetros ¿cuánto sería la fuerza magnética? por muy magnético que fuera magnético la fuerza se cae cuadráticamente ¿bien? hay ocasiones en las que se apela a al lenguaje científico para abusar de la gente este es un grupo que encuentran ustedes en Facebook en el cual me invitamos a entrar este no 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 tengo que ver con el diablo le voy a encontrar en las noticias este ese título la oíjua del diablo no no es una linovela desafortunadamente es algo que padecimos y padecemos en México en los últimos quince años ahí como es un libro el autor es Carlos Galito es un periodista lo tituló la huija del diablo la crónica de un fraude en la guerra con Bernardo y otros fragmentos de ciencia a ver la huija del diablo fraude de guerra Bernardo ciencia que tiene que ver la ciencia con todo esto que cuando se inició ese relajo en México en México hace cosa de diez años realmente más más un poco menos antes decidieron darle nuevas y más herramientas tecnológicas a las fuerzas de seguridad de México a las policías al ejército a la armada para combatir a la delincuencia y compraron nuevas armas compraron otros equipos y compraron unas cosas que llamaron detectores moleculares detectores moleculares si las moléculas existen y si existen instrumentos para detectar moléculas los detectores moleculares se han ganado reconocimiento y hay varias marcas por cierto y los compraron en diferentes estados los compró desde el ejército ahí está un diagrama de esas cosas dicen que es una antenita que detecta partículas muy 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 pequeñas a 5 kilómetros de distancia es más desde un helicóptero puede ser un helicóptero y detectar sustancias como explosivos drogas billetes falsos ilegales o sea personas ilegales o sea las personas son sustancias debido a que detecta campos paramagnéticos lo fabricaban unos británicos van los colegas y servidores cuando nos enteramos de eso empezamos a de qué se trata yo he trabajado en mi carrera científica precisamente en la detección de moléculas pero lo hago lo hacía yo en mi laboratorio con unos aparatos que van a cuartos completos y yo medía cantidades muy 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 pequeñas no es posible que algo que puedo tener en la mano con una antenita puedo detectar si he estado gastando dinero y espacio de manera total no desacordar esas cosas cuando se revisan los principios en los cuales se supone que debe funcionar que es magia y esta es de hecho una conferencia que dio mi amigo Luis Mochan físico de la UNAM que él se enteró incluso años atrás de ese tipo de cosas este es el doctor Luis Mochan se lo siento con mucho gusto los dedos moleculares son un fraude decimos acá pseudocientífico porque usan lenguaje de la ciencia supuestos principios científicos para ciencias y la gente cae en ellos porque no entiende cómo funciona esto es más no entiende qué es el magnetismo piensan que es eso como lo que los atrajo a la novia no 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 es que tienes magnetismo hay química entre ellos es químico o es magnetismo una cosa es usar palabras de la ciencia del ámbito de la ciencia de manera alegórica libertad literaria y otra cosa es usarlas para decir mentiras y eso es pseudociencia es un fraude pero no puede ser no puede dar lugar a la rima ¿cuál fue este crimen? que este tipo de dispositivos o cosas no puede no es que dispositivo fueron usados dado que supuestamente detectaban a la distancia drogas dientes falsos armas fueron usados por el ejército por la marina por las policías para buscar esas sustancias ilegales y acusar a gente que en varias situaciones resultó inocente mientras todo el proceso legal se los quitaban encima de hecho todavía hay gente ahorita detenida acusada con estas cosas pues es importante que la gente en general conozca los principios generales de los diferentes fenómenos naturales y como los explicamos con las herramientas de la ciencia además de los profesionales como ustedes que se dan en un futuro puedan usar ese conocimiento para más allá para descubrir nuevas cosas avanzar la ciencia y la tecnología y contribuir al bienestar de la sociedad el problema es cuando la gente ignora esto entonces se deja engañar por ese tipo de palabras como magnético y amagnético para mí y digo caramba es todo eso caramba es todo les voy a poner rápidamente una explicación muy rápida a tomar uno de los libros que tengo yo para que hagamos las definiciones de esas tres sustancias el magnetismo es el libro de por amor a la física del profesor Pater Lewin del MIT bueno ya retirado del MIT bien y vamonos a la parte donde habla de los misterios del magnetismo cuando acercamos dos imágenes se aprecen o se repelen igual que la electricidad bien ahí dice dice la palabra todos los interesados en la ciencia conocen la palabra electromagnético bueno eso lo vamos a ver después si coges un imán lo pueden sentarte eso no lo hagan si se ven cosas muy chistosas y es algo que nos demuestra que efectivamente la electricidad y el magnetismo están relacionados cuando toma uno de estos imanes del aplicador y pone cerca de una televisión vieja en la primera televisión se ven cosas raras que pasa con la luz que llega a la pantalla o se ve en la pantalla ¿por qué? los televisores viejos de hecho son como esa lámpara son tubos de rayos catódicos al fondo hay un cátodo que emite partículas con carácter negativa que al llegar a la parte de enfrente que es de vidrio o sea ánodo que además tiene fósforo y otras sustancias hace que emitan luz a veces luz de diferentes colores y entonces de esa manera podemos ver imágenes reconocibles si le ponemos un imán vamos a estar moviendo esas partículas de carga eléctrica negativa de un lugar a otro y echan a perder a televisión si es una televisión vieja que ya no usan pueden hacer el experimento en su casa se ven cosas muy interesantes no lo hagan con las nuevas de plasma porque no lo hagan bien ok ok por aquí estaba el resultado y no sé que venía la definición de sustancias ay no eso no siempre pasa lo mismo cuando encuentro cuando busco lo encuentro cuando pido que lo buscara ya no lo encuentro bueno a ver hay respecto a la materia los materiales hay tres tipos de materiales en función del magnetismo los materiales que de manera natural expresan el magnetismo a veces más fuerte a veces más débil y a veces pueden mover más a veces pueden mover menos que son los materiales ferromagnéticos los materiales ferromagnéticos ahora no lo encuentro ferromagnéticos los ferromagnéticos entonces vamos a ponerlo aquí el ferromagnetismo son las sustancias son las sustancias magnéticas naturales cada vez siempre son óxidos de metales óxidos de hierro la magnetita es un óxido de hierro hay óxidos de de otros de cadmio que también pueden generar magnetismo los óxidos de metales de algunos metales pueden tener una fuerza magnética natural van a traer entonces otros metales hay otra forma de magnetismo que es el paramagnetismo que es el que alegan para los aparatos esos para esas cosas maritas mágicas como la de Harry Potter que desafortunadamente se han usado para engañar a la gente y es aquí donde los que entendemos esto nos dimos cuenta que eran un engaño porque el paramagnetismo no son sustancias que de manera natural no es un magnetismo que se presenta sustancia de manera natural y lo lo manifiestan esa fuerza magnética no el paramagnetismo es la generación de fenómenos magnéticos en sustancias que inicialmente no lo son pero cuando se les pone en presencia de por ejemplo de sustancias ferromagnéticas o de fuerzas magnéticas externas es como cuando ustedes toman un imán y tienen por ahí alguna cosa metálica algún pequeño alfiler en este momento yo le he acercado el imán ya de veras a esto que es es un imán no es un imán sino un imán debería quedarse como el imán en el pizarro sin embargo es atraído por un imán ahí está durante el tiempo que está junto al imán esta parte de este material también se ha convertido también en otro imán de hecho por eso se mantiene unido porque se comporta como si fuera un imán bajo el efecto de un imán externo este es un material este está ahora sujeto a una fuerza a un fenómeno paramagnético y se ha convertido en un material paramagnético presenta magnetismo siempre y cuando esté cerca de un imán si le quito el imán adiós fuerza magnética ese paramagnetismo no existen los campos paramagnéticos whatever that means esa cosa que sea un campo o no sé que sea un campo paramagnético pero no no existen los campos paramagnéticos existen sustancias que presentan paramagnetismo en otras palabras se ven sujetas a fuerzas magnéticas cuando hay fuerzas magnéticas externas y hay otro tipo de magnetismo que es el diamagnetismo que se presenta en toda sustancia pero en en toda sustancia que puede tener que debido a su naturaleza eléctrica también es sujeta a la influencia de campo de fuerzas magnéticas externas pero es mucho más débil de hecho de hecho la acerco de un imán y la fuerza magnética es tan débil que no pareciera que se ve es un magnetismo muy muy débil el diamagnetismo debido a la naturaleza eléctrica de la materia ahora sabemos toda la materia tiene naturaleza eléctrica debido a que es sujeta a ser ser influenciada por por cargionicia por cargas eléctricas positivas como las que provienen de los cátodos de los tanques todas las sustancias pueden presentar carga leve y para terminar esta parte de aquí voy a regresarme otra vez al video espero que no se me haya ponchado esté ahí todavía el motivo por el que te voy a regresar un poquito quiero yo tener la imagen por supuesto le intenta otras cosas doblan el hilo tiran el imán y hace el perfil ahí está perfecto tenemos el hilo y la brúcula se orienta perpendicular cuando se colocó paralela al hilo y aquí voy a decir esa palabra que usaron los vendedores de la varita mágica del detector del falso del detector molecular ¿por qué? porque no detectaron aún cuando lo hiciera tendría que estar demasiado cerca porque la fuerza magnética se comporta como la fuerza eléctrica tendría que estar exactamente casi pegado al aparato la sustancia y además la fuerza tendría que ser la fuerza como el paramagnetismo es la presencia de un campo magnético sobre la sustancia que presenta paramagnetismo tiene que ser una fuerza magnética muy grande y la externa para que provoque magnetismo en la sustancia paramagnética ¿qué tan grande? estamos en el edificio Cerra de la Universidad 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 se ha afirmado que al entrar al edificio en la planta barra están las escaleras a mano derecha y hay un pasillo a la izquierda y donde comienza el pasillo si no se han fijado ahorita al rato que salgan de la clase y salgan del edificio van a encontrar un armatoste ¿alguien la ha visto? un armatoste café no parece que ¿sí lo has visto? ¿de qué tamaño es más o menos? más o menos es forma de esta altura ¿no? ¿y qué forma tiene? ¿qué figuras tiene? ¿qué formas tiene? ¿te has fijado más las que tiene por ahí? ¿como una qué? ¿como una dobladora de metal? ¿como una dobladora de metal? no, no es una dobladora de metal es una dobladora de imanes no tiene dos cilindros más o menos planos encontrados frente a frente sobre un soporte de hierro muy grande esos dos cilindros son los componentes de un electroimán imagínense qué tamaño es el electroimán y es un aparato bueno, es lo que queda de un aparato que ya es muy viejo ese aparato se compró hace como 30 años no más y híjole más hace unos 35 años se compró y funcionó unos 10 años y luego se compró otro más grande como del doble los imanes los electroimanes no saben si es un electroimán pero así lo decimos un electroimán digo, no hemos hablado de los electroimanes por eso digo no sabemos que son los electroimanes los electroimanes eran más o menos digo, bueno porque no está el aparato más o menos como de este tamaño como de un metro y medio y también estaban colocados al frente ¿por qué esas dos cosas grandotas colocadas tan cerca? porque en medio es donde se mueve es donde se coloca o se colocaba la muestra de lo que fuera puede ser una muestra biológica o una muestra no biológica para estudiarlo en función de cómo se comporta el magnetismo dependiendo de lo que está hecho eso que pusimos ahí y sí yo metía ahí por ejemplo 10 mil menos como un miligramo de la sustancia que yo estudiaba un miligramo muy poco en la cual había trazas de algún metal paramagnético por ejemplo como manganeso como praseodimio o sea algunos metales y no metales que son sujetos a paramagnetismo y prendíamos el aparato y se generaba magnetismo una gran fuerza magnética tan grande que teníamos que quitarnos los relojes para poder meter las muestras si metías la muestra y no se te lo iba a quitar el reloj había el reloj porque todas las partes metálicas del reloj se distorsionaban se echaban al reloj pero era un aparato como de esta altura con un electroimán de este tamaño aún el pequeño que está allá afuera es pequeño es pequeño y pensaba traten de mover servían para identificar sustancias ferromagnéticas paramagnéticas y diamagnéticas no es posible porque no existe la tecnología disponible porque depende de las leyes de la física no es posible que una varita de 30 centímetros o de medio metro pueda detectar materiales ferromagnéticos diamagnéticos paramagnéticos así como que la misma porque la fuerza magnética se cae de esta manera no es posible sin embargo los notados que usaban esos aparatos o que los usan juran por su madre que usan porque no saben porque no les han dicho porque no han tomado la clase de física biológica en Raul Aldo no les han explicado realmente lo que es el magnetismo y lo que son los campos magnéticos los campos magnéticos son la forma en la que se comporta la fuerza magnética en los fenómenos ferromagnéticos paramagnéticos y diamagnéticos los ferromagnéticos paramagnéticos y diamagnéticos son los materiales la fuerza es el magnetismo y los campos son magnéticos y los campos se generan cuando hay corrientes se pueden generar ya sea por la naturaleza química de la materia que está formada por partículas con carga eléctrica como el cloruro y el sodio luego vamos a ver por qué el cloruro es negativo y el sodio es positivo la mayoría de las veces y también se puede generar cuando pasa una corriente eléctrica podrían ser estas partículas o podrían ser las que salen ahí o podrían ser las que corren a través del hilo y entonces generan un camp una una se generan fuerzas magnéticas alrededor del hilo y las fuerzas magnéticas van aumentando conforme estamos cerca del hilo y se van disminuyendo conforme nos alejamos y las dibujamos se dibujaría más o menos así más fuerte a menor distancia más débil a menor distancia pero además hay un sentido en esa fuerza magnética como si fuera la dirección en la que cae un objeto debido a la gravedad cae para allá no cae para allá bueno como en el magnetismo es una fuerza reactiva repulsiva es más fácil entenderlo como si fuera una especie como de colina en la cual está fuera la energía potencial la energía potencial de la altura en el caso de la gravedad y esto la escolariza en el campo de ahí viene el concepto del campo magnético o el campo eléctrico el campo sería la magnitud de la fuerza dependiendo de la distancia alrededor del hilo en el cual se está generando la fuerza magnética entonces podemos imaginar las fuerzas como campos como campos de alturas de energías potenciales y podemos hablar entonces de campos magnéticos campos gravitacionales campos eléctricos a mayor altura en la colina en el campo mayor la energía potencial mayor la energía o la fuerza magnética ok entonces la corriente eléctrica tiene dirección y sentido y a luz pues resulta que el campo magnético también tiene dirección y sentido y la relación entre el magnetismo y la electricidad o la fuerza magnética y la fuerza eléctrica es específica y tiene dirección y sentido también si la corriente se mueve del cátodo al ánodo como es en este caso y hacia arriba imaginemos que es mi dedo pulgar en mi mano derecha y qué sentido tendría el campo magnético que se genera alrededor que hace que la aguja no se mueva paralela sino que se mueva perpendicular la tuerce y la mueve en función del campo magnético ¿cuál es la dirección del campo magnético? hay una regla empírica que se llama la regla de la mano derecha lo que dice es que si la corriente tiene el sentido que señala el pulgar la corriente eléctrica el campo magnético que se genera tiene el sentido que señalan los dedos de la mano derecha en otras palabras hacia una punta en mis dedos podríamos decir que señalan ahora de esta manera ese sería el sentido del campo magnético si la corriente va del ángulo del cátodo al ángulo si la corriente es inversa o sea en lugar de ir del cátodo al ángulo va del ángulo al cátodo ¿qué sucede con el campo magnético? tiene ahora lo voy a llevar con otro color para que no se confunda si la corriente ahora va en el sentido opuesto el campo magnético va en el sentido opuesto y de esa manera podemos hacer funcionar imanes a través de el paso de corriente eléctrica entonces tenemos una corriente eléctrica que genera una fuerza magnética a través de el uso de corriente eléctrica a través de conductores podemos hacer imanes o electroimanes como el que está allá abajo que ya no funciona de esa manera podemos generar campos magnéticos más grandes o más débiles más fuertes o más débiles más fuertes o menos fuertes para ver cómo influyen en el comportamiento de la materia y entonces encontramos que toda la materia es sujeta a fuerzas magnéticas de manera diferente pero toda es sujeta a fuerzas magnéticas y las fuerzas magnéticas se pueden generar cuando existen corrientes eléctricas o cargas eléctricas en movimiento y ese concepto es fundamental para entender cómo se comporta la materia y es lo que seguiremos viendo más adelante para entender nosotros como biólogos experimentales que mucho de lo que hace la biología experimental es tratar de entender cómo se comporta la materia a escala microscópica o submicroscópica a escala molecular nos interesa entender el comportamiento de proteínas de ácidos nucleicos etcétera como todo esto depende de sus propiedades eléctricas y de las consecuencias magnéticas de las propiedades eléctricas de la materia y esa parte de la aventura la veremos la próxima gracias